Hola soy Margui el vídeo de hoy es como se hace un incienso para desarrollar la evidencia hoy no me vais a ver en pantalla hoy lo va a explicar Inma Padilla es una de mis niñas es una de mis brujitas, mis brujitas según van desarrollando sus rituales y me los van pasando yo los publico en mi blog como ya lo ha hecho Agueda, lo ha hecho Paloma e incluso soy Inma, pero Inma hoy ha decidido dar el salto a la pantalla así que espero, deseo y sé que os va a encantar y le deis muchos likes así que muchas gracias Inma por este vídeo. Hola que tal, en primer lugar quiero presentarme me llamo Inma, es mi primera vez que hago un vídeo de estas características, tanto si hago un aceite, un incienso, un ritual, pero Margui que es nuestra mentora, la que nos ha iniciado en este gran mundo de la magia, es la que me ha animado pues a que lo haga, bueno como es mi primer vídeo tendréis que perdonarme si no lo hago del todo perfecto o me sale algún fallito, intentaré pues explicaros lo mejor que pueda y espero que os guste mucho. Este es un incienso que yo he elaborado, para mi tiene doble uso, porque es un incienso que nos ayudará a desarrollar nuestra sique, nuestra evidencia, tanto si hacemos una meditación o desarrollar nuestro tercer ojo, como si estamos tirando a las cartas, pues para ir desarrollando esa sique, esa evidencia y a la vez es un incienso protector que lo podemos usar pues cuando estemos tirando las cartas, pues para protegernos de esas energías extrañas, negativas que nos pueden confundir, bueno tiene doble uso como veis, yo lo he puesto también, también en estas botellitas pequeñas, porque también puede servir al ser protector, como amuleto, vale, le he puesto este cordoncito de color morado, porque el color morado pues para mi es muy espiritual y como estamos hablando de entrar en ese mundo tan espiritual y tan interior y que nos ayude a desarrollar todo esto, pues bueno, yo lo he puesto de color morado. Os explico a continuación como yo lo he hecho y los ingredientes. Los ingredientes que he puesto son romero, voy a quitar mi vela de altar porque si no igual ni se ve, eso sí, mejor hacerlo en el altar porque luego igualmente hay que consagrarlo y voy a quitar de luz, romero, azúcar moreno, canela en rama, incienso copal, albahaca, incienso natural y lo dejo para lo último pero es mi ingrediente estrella que es cáscara de avellana, este elemento es el que yo utilicé en mi equinoccio de otoño, para mi tiene esa fuerza y esa energía especial al haber estado en el equinoccio, entonces es el ingrediente, la avellana aparte de ser protectora, también nos ayuda a nuestro equilibrio interior y se dice que comer un puñadito de avellanas, lo que es la avellana, comer un puñadito de avellana antes de tirar el tarot, de echar las cartas pues que te ayuda, te trae suerte y te abre la mente, también se puede poner polvo de cáscara de avellana pero yo en este caso al ser un incienso he puesto lo que es la cáscara más granulada, la manera en que yo lo hice es bastante elaborado, trae trabajo para poderlo hacer así o así en polvo, utilicé la maza, un martillo, un buen rato y el mortero machacándolo bien y luego la licuadora, ya sabemos que no se puede poner un ingrediente, nada eléctrico en la magia pero yo lo tuve que utilizar porque es que si no era imposible hacer el polvo, porque yo lo que quería conseguir era polvo de cáscara de avellana y entonces lo que me quedo sería el ingrediente que yo he puesto en este incienso, bueno, lo voy a apartar, no voy a utilizarlo, lo explico pero no porque es un poco laborioso, vale, se puede utilizar el mortero o el molinillo manual, yo he utilizado el molinillo manual, poned los mismos ingredientes de cada uno, yo he utilizado esta cuchara de madera y he puesto una cucharada de cada ingrediente, se tritura muy bien, la verdad es que aunque sean las resinas no cuesta un poquito pero tampoco no cuesta mucho, si lo quieres mas finito lo puedes pasar un par de veces pero con una queda bastante bien, entonces una vez ya lo he triturado, lo pongo en este bol, el ultimo ingrediente y que no trituro porque primero ya esta triturado y después que cuesta muchísimo y nos pasaríamos horas terminando de triturar y al ser un incienso no hace falta que sea polvo, entonces ya quema bien, entonces el ultimo ingrediente que pondría aquí, no lo pondría en el molinillo, sería la cucharada de la cáscara de avellana, bueno, pues se mezcla bien con la cuchara, vale, para que todos los ingredientes queden bien mezcladitos, vale, una vez que lo tenemos ya bien mezclado, que hago, pues pasaríamos a consagrarlo y a darle luz, en este caso utilizo mi plato de pentagrama, lo pongo aquí, con mi vara de poder le hago el símbolo, bueno, hay que hacer el símbolo que cada uno lo represente, en mi caso es el pentagrama, le hago el pentagrama con un círculo, pongo las manos, siempre hemos de tener la conciencia puesta en lo que estamos haciendo evidentemente, pongo las manos y le doy esa fuerza, con mi intención, esa energía, que es lo que quiero que me traiga este incienso, que quiero que me ayude, cuando yo creo que ya es suficiente, entonces paso a consagrar con los cuatro elementos, la tierra, el aire, el agua y el fuego, le hago el símbolo del pentagrama y el círculo, hago un ejemplo, con el elemento tierra, consagro y purifico este incienso para que le de fuerza y poder, pues así con los cuatro elementos, una vez que ya lo tengo consagrado, puedo apartar un poquito, con tres velas de té blancas, yo las he puesto blancas, las ponemos en forma de triángulo, la del vértice apuntando hacia el norte, en el caso mi norte es para allá, no hace falta consagrarlas y con cerillas de madera, pues intentaríamos que fuera un poco larga, para que las pudiéramos encender con la misma cerilla, empezando por la del norte, la de mi lado derecha, o sea la del norte, este y oeste, bueno pues una vez encendidas las velas se dejan que se consuman por completo, ya una vez que se han consumido por completo, apartamos y en nuestro tarro o donde queramos ponerla, pues ponemos el incienso, lo tapamos, yo en este caso ya os he dicho antes que he puesto un lacito de color morado y bueno pues lo podéis usar pues cuando queréis las cartas, pues en un incienso para que ese aroma pues os ayude a la hora de echar las cartas, en una meditación, antes se me ha olvidado y todos estos ingredientes son protectores y nos ayudan, bueno estos elementos, perdón, son protectores y nos ayudan a ir desarrollando nuestra psique y en especial tenemos el azúcar moreno y también el incienso natural, pero en especial el azúcar moreno al quemarlo nos ayuda a limpiar la estancia o en el lugar donde nos encontremos en ese momento nos ayuda a limpiar, a purificar, porque imagina que estas en una meditación y estas bueno pues nos ayuda a protegernos de esas energías negativas o extrañas que nos puedan venir de afuera y por eso nos ayudan a protegernos, bueno esta es la manera que yo he elaborado este incienso, espero que os guste la manera en que lo he hecho, que lo probáis y que bueno, la verdad espero que os guste muchísimo, muchas gracias, está súper correcto, bien explicado, muchísimas gracias Inma y a ver si os animáis el resto de las brujitas y los brujitos que aquí tenéis mi canal a vuestra disposición, hasta el próximo vídeo, un beso. Chau! 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 Chau!